Hey que tal a todos, aquí Anony de nuevo video, esta vez con la review de un mapa que es un mini mapa de aventura que hice hace poco y es por la navidad y aquí está todo esto en nuestro mapa de aventuras aquí están las reglas, dificultad, pacífico seguir el hielo, renderizado, 50% más y lo tengo al máximo y también puse los 8 Oli, 2 puntos B son letreros escondidos y vamos por aquí el mapa lo hice pues con la temática navidad y no es de aventuras en sí sino que es pues por pasar la navidad y hice una construcción pero no quería hacer solo un mapa con la construcción así que es más un poco diferente el mapa y tenemos el bosque de aquí que me gusta mucho que fue muy tedioso pero me encanta como se ve y también cuando está así con los chunks al mínimo se ve muy bien la aldea y aquí hay más hielo, dice sigo el hielo en el cartel vamos por allá y además que casi es muy difícil encontrar el bioma o la taiga nevada también aunque esa de ese bioma de taiga nevada está atrás y aquí enfrente también y me gusta mucho que en Pocket Edition los bloques de nieve los bloques de nieve las hojas cubiertas con nieve se hacen blancas a diferencia de PC que solo se quedan igual y con la nieve encima un mini parkour pero lo complicado es que es con hielo no me he caído por cierto iba a poner los mismos de Redstone solo que junto con la nieve no me refiero a la que está cayendo sino a la que está en el suelo ya que la estaré muy bien tenderiza más y provoca la es la nieve de esta bioma perdón aquí aquí está y nevando al mismo tiempo lleno son estas pequeñas de aquí las que causan la y se es un enorme árbol de navidad con un hermano pequeñito con un regalo y su sombrerito de navidad y el zombie también sombrerito de navidad y esto se ve muy extraño las partes verdes son las que están cubiertas por las lanas y se mantienen verdes fue muy tedioso hacer este árbol por muy grande pero lo que más me gustó en sí fue el Enderman y el árbol el zombie no mucho no sé por qué pero el Enderman me gusta mucho las pequeñas partículas que sueltan los Enderman cuando van caminando transportan y los dos tienen un gorrito está la estrella muy rara no y está está muy extraña y Enderman espero que les haya gustado no olviden compartirlo suscribirse y comentar y bye bye un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.